Música Bueno muchachos, ahora vamos para el tercer lugar Aquí el equipo Ranger 100% Payball lo queremos Un beso muchachos 100% Payball, buena Saluda, 100% Payball 100% Payball arriba, vamos Ranger arriba, vamos Ocar, Ocar, Ocar Ocar, Culebra 2 Ocar, Culebra 2 Ocar, está solo, brother Ok Oclebra 2 Culebra 50, Culebra 50 Ocar, Culebra 50 Culebra 50 El tope Culebra 50 ¡Fiesta! ¡Está el stopper derecho! ¡Wampi! ¡Wampi el stopper de la cuebra! ¡Acar! ¡Ocar! ¡Suscríbete! 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 ¡Darwin! ¡Cúbrele el oro! ¡Cúbrele el oro! ¡Métete, Darwin! ¡Métete! ¡Solo el estope! ¡Solo el estope! ¡Darwin! ¡Dorito 50! ¡Darwin, no salió el otro, no salió el otro, Darwin! ¡No salió Darwin! ¡Cuidado! ¡Darwin! ¡Está pegado al central! ¡No salga por este lado, se está alcanzando el 50! ¡Línea, línea, línea, línea! ¡Cállate, Darwin! ¡Cállate, Darwin! ¡Toca, toca! ¡Revisa! ¡Revisa, revisa! ¡Vamos, vergüenza! ¡G Savio, darwin! ¡Vamos, vergüenza! ¡Vamos! ¡Vamos, vergüenza! ¡Vamos, vergüenza! ¡Vamos, vergüenza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!